Y concluyó con éxito la quinta edición del Festival Mundial de Cine que se realizó en cinco universidades públicas y privadas de la Conurbación Veracruz-Boca del Río. La Comisión de Proyectos Cinematográficos de la Fundación 500 Años de la Veracruz, a cargo de su director Fabricio Prada, buscó involucrar a las universidades para que los estudiantes puedan disfrutar de documentales que fueron realizados sin recursos. Se proyectaron 176 filmes de 46 países distintos, como México, España, Brasil, Argentina, Francia y Bélgica, donde se abordaron conflictos sociales como migración, drogas y problemas en patrones familiares. Entonces pudimos llegar a estudiantes, que era el objetivo, porque traemos películas que no son fáciles de conseguir, que ellos nunca las van a poder ver en Netflix, entonces de esta manera ellos se inspiran y ven lo que puede hacer gente de su edad en otros países y que están haciendo las cosas y sacándolas adelante. Pronto esperamos que para el mes de noviembre hacer una muestra de las películas ganadoras.